Río Mocache, vean, está trayendo hasta bananera con todo y racimos enfundados Así de lleno, full el río Mocache, alerta para la gente de Vinces, Salitre, Urbinajado Estero Mocache, estamos a menos de un metro, menos, ya topando la base del puente Esto no es para preocuparse tanto, son resultados de la lluvia de esta época de invierno, época de lluvia Miren como la corriente del río está en esta dirección, así Cuando normalmente es así, porque el río está bien, bien crecido Buenos días, señoras veras, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, don Vera? Buenos días Qué gusto, vamos a ver... Oye, el otro día se metió hasta acá, ¿no? Pero ahorita no se ha metido mucho el río, vean Bueno, esto es un reportaje para que sepan lo que puede pasar con la naturaleza Lo que hace la naturaleza, los ríos y esteros, este es del estero Mocache Un domingo en la mañana, la gente se activa a hacer sus compras, sale de sus casas En Mocache salen de sus comunidades, de sus recintos, a hacer las compras Y full comercio aquí Pero nos hemos encontrado con esta lluvia que fue torrencial toda la noche Y aquí está el resultado Veremos que la gente en los demás cantones Y está entrando agua, pero bueno, está entrando un poquito de agua Vamos a pausar para irnos a otro lugar Ya que vieron este sitio Miren aquí, están cerca de las viviendas Y el agua, el agua, el agua Este es el río En una casita, vean Vamos a caminar rumbo al río porque estamos cerca Estamos subiendo Pausamos otro... Pausamos, pausamos Y hemos llegado hasta el malecón Y aquí tienen al imponente río Mocache Esta arteria principal, o este río principal De los principales de la cuenca del Guayas Tiene esta dinámica En época de lluvia Sube a estos niveles La semana pasada subió un poco más Ahora ha subido con unas lluvias de noche No se puede bajar, miren esto normalmente es alto Y esas bases del puente suelen estar bien altas Ahorita están bien, bien alto el río Y allí tienen al frente Un malecón que han hecho Listo, este es el reporte Para la gente que vea Cómo están nuestros ríos en esta época de lluvia Aquí normalmente hay una cascada De este estero Pero ya no El agua entra en lugar de salir Este es un paso normalmente de motos y carros Pero miren Se ha inundado y ya está demasiado No se puede pasar Están regresándose los carros Tener precaución para la gente de Mocache Que quiere pasar en esta vía En esta calle del malecón Recién construido Porque es la época de invierno Y miren Así está de inundado Ufff Viéndolo aquí en persona Da cosita ver este río bravo crecido Y así era antes Y hasta más Hace muchos años Para los que ya estamos bordeando el medio siglo de vida Hemos visto ríos así en verano Bueno, un poco menos, ¿no? Pero ahorita Con estos inviernos Se empieza a ver El verdadero potencial del río Por eso las inundaciones Queríamos pasar al otro lado Para enfocar desde allá Pero no No vamos a pasar Porque está pura agua ahí Listo Ahí se regresa el joven Ahí se regresa No va a pasar Ahí tienen una vez más El puente En el río Mocache Ya en otras épocas Se puede apreciar la cascada De este río Y de este estero Mocache Ahorita no Está inundado totalmente Tremendo Escuchan Parecen las olas del mar Y nos despedimos Un poco agua de abajo del río Esto parece El oriente Y como les decía Parecen los buenos tiempos De los ríos Cuando de verdad eran ríos Miren Pero esto es solo por estos días Enseguida va Desde aquí Desde Mocache Han mejorado El malecón Antes era Un simple muro Ahora vemos que han Adecuado Una acera Pero vemos que esto No deja pasar a la gente No deja pasar a la gente Y aquí parece que fuera Una ciclovía Creo que ya inauguraron esto Hace unas semanas Y está bonito De verdad Han arreglado Sobre todo La parte de De la vía Han pavimentado No sabemos Cuanto habrán invertido Creo que esto es público De todos modos Se conoce Cuanto se invierte En este tipo de obras Pero lo que si sería bonito Que también Invirtamos en proteger La parte alta De los ríos Para que este caudal Se conserve Así como se gastan Millones de dólares En obras En malecones También se invierta En los ríos En proteger En garantizar El agua Para que no Tengamos estas crecidas Abruptas Sorpresivas Estas crecidas Que perjudican A los pueblos A los mismos A los mismos Productores Que se les traen Miren ahí viene un plátano Por allá va otro En fin En fin Pausamos un momento Nos despedimos Entonces Desde aquí Desde el malecón De mocache Del río Presentándoles En que condiciones Se encuentra el río El caudal Miren normalmente Este es un precipicio Prácticamente Un muro enorme De varios metros De alto Supera los 5 metros Pero ahora estamos Prácticamente A nivel de la calle Miren A nivel El río El río A nivel De la vía Son Realidades De nuestros recursos Naturales Que debemos Contemplar En el momento De tomar decisiones Como gobernantes Para que Para evitar Esos desastres Naturales Inundaciones Y que nuestro Desarrollo Sea Protegiendo Estos recursos Protegiendo El planeta Chao Desde este Cantón Fructífero Próspero Como toda esta Provincia De ríos Y esteros Y producción Con la gente Que trabaja En el campo Y en la ciudad Chao Chao Chao